Franco, ¿qué comemos hoy? Hoy comemos unas pizzas Vamos a hacer unas pizzas al horno que van a quedar exquisitas Bueno gente, acá estamos con Franco que fue a hacer compras Franco, decime, ¿qué compraste hoy para hacer una cena? Una cena, para hacer dos pizzas compramos, salsa de tomate 2.49 Esta marca Marca Quero Después, queso 11.89 ¿Qué marca? Marca La Paulina ¿Cuántos gramos? Y estos son 298 gramos Todo hecho en reales Todo en reales, sí ¿Qué más? Atún ¿Qué marca? Atún marca Robinson Russo Russo Es 7.49 Después Cebolla, casi un kilo 800 gramos Tenemos 2.83 Cebollitas lindas ¿Qué más? Las masas para pizza 5.99 cada una 6 reales cada una Esto en el supermercado lo compramos Emperatriz Emperatriz Acá está el ticket Esto para la gente que viene acá a Canasvieiras Canasvieiras Florianlapoli, Brasil A querer comprar Y a querer hacerle su comida Y como ven Acá tenemos En este hospedaje Tenemos cocina Tenemos todo para hacer nosotros Porque si no Lo que es comida Comidas afuera Es muy caro Y es casi todo frito Entonces Para no tener problemas en la panza Compramos Y cocinamos en casa Lo que distressamos ¿Qué más Es bien Es bueno Es mal Cosía Esfold Cosía